El gobierno regional de Loreto, a través del proyecto ganadero de la provincia de Alto Amazonas, recepcionó esta mañana 200 semovientes de la raza Brahman y Girolando, que serán entregadas en los próximos días a los 123 beneficiarios de la Zona 1 en el eje carretero Yurimaguas-Tarapoto, compromiso asumido por el gobernador Elisban Ochoa Sosa. Esta recepción estuvo a cargo del coordinador del proyecto, ingeniero Ríder Padilla Sinaragua, quien recientemente fue designado al cargo por la Gerencia de Desarrollo Económico del gobierno regional de Loreto, quien dijo que estos semovientes se encuentran en el Fundo Maru, ubicado en el kilómetro 2,5 de la carretera Yurimaguamunichis, donde el personal profesional viene seleccionando y verificando que estos semovientes estén de acuerdo a las especificaciones técnicas que manda el proyecto. Se ha coordinado con el proveedor y el día de hoy se está haciendo la recepción de los 200 semovientes que se ha tenido programado, pero hasta el momento han llegado 48 y durante el día van a seguir llegando y es por eso que tenemos a todo el personal técnico, promotores y especialistas haciendo ya la verificación de lo seleccionado en el lugar de acopio que ha sido en la región San Martín. De tal manera que en los próximos días, por encargo de nuestro gobernador, ya estamos haciendo la distribución correspondiente a todos los beneficiarios, básicamente de la zona 1 que corresponde al eje carretero. Cabe precisar que el gobierno regional de Loreto viene promoviendo esta actividad productiva en el distrito de Lagunas, Balsapuerto, Tenientes de San López y Yurimaguas, con el fin de impulsar y potenciar a que los pequeños ganaderos incrementen sus ingresos mejorando así su calidad de vida, además mejorar y fortalecer la cadena productiva, elevando la producción de leche y de carne, así como el manejo de pasturas e infraestructura para la crianza de vacunos en la provincia de Alto Amazonas.